En un ambiente familiar y con gran algarabía, además de implementar las medidas sanitarias emitidas por el sector salud, la Presidencia Municipal de Tezuntepec de Aldama, que preside el edil Santiago Hernández Cerón, llevó a cabo con gran éxito el magno y colorido desfile navideño, Encendido del Árbol y la Villa Navideña, los cuales se encuentran instalados en la Plaza Principal de Cabecera para deleite de la población durante los festejos decembrinos y de fin de año. Con un programa cultural a cargo de los alumnos y maestros de la Casa de la Cultura, así como del grupo musical Carro Show y otros invitados especiales, fue que se dio inicio a las festividades decembrinas a cargo del edil Santiago Hernández Cerón, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa y presidenta del Sistema Municipal DIF, la señora Blanca Garibay García y autoridades municipales. En su mensaje, el presidente municipal de Tezuntepec de Aldama, felicitó y expresó a los tezontepenses los mejores deseos para mantener la unidad en familia y como municipio, logrando seguir construyendo un mejor futuro para Tezuntepec de Aldama y que este siga creciendo. Yo sé que muchos de los que están aquí, desgraciadamente, ante esta pandemia han perdido un ser querido. Por eso primero les pido que nos sigamos cuidando, desde luego. Pero desde luego también hoy tenemos que reactivar toda la economía y parte de estas actividades es esto. Yo quiero que este año, este fin de año, este fin de año que ya está por tranquilo. Primero, en estas fiestas de disciplina se la pasen, se la pasen bien, se la pasen acompañados de su familia, de sus seres queridos, que vivan en armamía, en paz, en tranquilidad. Y por supuesto que el año dos mil veintidós que está por entrar en unos días, pues que sea un año para todos, les deseo de corazón, lleno de bendiciones primero, de salud, de mucha prosperidad y que nuestro municipio crezca, que eso es lo que mayor anhelamos. Yo sé que el año que viene va a ser un año mejor. Lo que se deslumbra es un año mejor. Por eso les pido que nos comemos todos de la mano como ciudadanos, como vecinos. El alcalde Tesontepense aseguró sentirse muy agradecido con Dios y con la vida por poder compartir estos increíbles momentos en compañía de su familia y sus paisanos, a quienes les debe mucho por llegar hasta donde ahora, por lo que refrendó el compromiso de no bajar la guardia y seguir generando más y mejores oportunidades para su municipio. Y por supuesto, yo le agradezco a todas las elecciones, a todo el ayuntamiento, a todos, a cada uno del personal que trabaja en la administración, porque hicieron su mayor esfuerzo para llevar este desfile y hacer esos números, esos carros tan bonitos a mejores los queridos. Y también a todas las empresas, las instituciones que nos hicieron el favor de acompañarnos, de sumarse a estas actividades que el gobierno municipal que se olvidó en cabeza, pues hoy se llevaron a cabo. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias a todas sus familias, de corazón les deseo lo mejor, lo mejor. Muchas gracias a mi esposa que me acompaña aquí, muchas gracias. A mi hija, a la cívico hacendario, a todos y todas las regidoras personal de la administración municipal que hoy está aquí presente. Muchas gracias a todos. Sin ustedes, todo esto no hubiera sido posible. Santiago Hernández Herón deseó a todas las familias que en estos tiempos la paz y el amor reinen sus corazones y hogares. En estas fechas decembrinas, todas y todos son bienvenidos y los esperan con los brazos abiertos en Tezontepec de Aldama. 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 2, 1, 0 Damas y caballeros Así es, se ilumina Tezón de Vega Así es, se ilumina Tezón de Vega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.